Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya sea es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Madre mía No te voy a ir tan rápido, ¿verdad? Que cuidadosamente bien puesto está todo, ¿verdad gente? Para que nosotros pasemos por aquí ¿Qué es esto? Ah, no sé Claro, ves, este era, tío Claro, haré así que puedo Vale, ahora tengo que tirar por aquí a la izquierda ¡Dale, Carl! ¡Dale! ¡Acaba con él! ¿La gente entera de que va la historia o todavía no he peleado antes? ¡No, no, no me... No me he peleado todavía, por suerte No sé para allá, ¿no? No creo que tenga mucha pista, ¿verdad? He pedido una ayuda acá, digo ¿Para qué? O sea... A pip Digo, estoy por ahí, perro Quiero un láser rojo, ¿eh, gente? No me engañaros Verde muy guay, muy tal Pero el rojo es rojo, tío Tengo que hacer esto para que con el viento El viento se vaya a tomar por culo, evidentemente Ah, porque el viento va para allá Vale, pensaba que venía para otro lado A ver Cierta, manolete, quieto Madre mía, qué potencia ¡Cábalo, qué potencia! Me paso, me paso Me paso, me paso, me paso No me voy a pasar nada más Me cago en tu padre, en vinagre Ah, bueno, se puede hacer esto No me acuerdo que voy a hacer trampas, tío Dice, pero no es rojo Es más bien rosa Bueno, me da igual Aunque sea así Rosita, rojo Color muerte Color del enemigo Ahí estoy para coño, eh Así ya, buenas horas ¡Eh! Madre mía Menos mal que he sentido algo La fuerza Dos de tres ence a pie Se desbloquea más Vale, vale Un recuerdo tengo aquí No solo el viento sopla a través de las campanas Voces Del pasado Susurros Si me deja de salgar Vale Bueno, tenemos que ir Madre mía, tenemos que ir a tomar por culo, ¿no? Bueno, tenemos que salir de aquí Sí, tenemos que salir de aquí Pero como un cabrón Ah, dice, hay uno que es rojo y otro que es rojo Oye, que los dos, a dos manos Así ¿Te imaginas? Molaría mucho Ah, pídele ayuda cuando esté con un puzzle Pero no es con el puzzle de ninguno, ¿no? No te quedes atrás, BD1 Ah, pero este es el de antes, ¿no? Vale, vamos a ir al de ahí arriba ¿Vale? A ver si no hemos descubierto todavía O no hemos abierto la puerta Justamente es en esa esquina Según recuerdo O eso creo Tienes que jugar al Battlefront 2 Para tener una BDE de la mejor experiencia de Star Wars Y se ve muy bien Eh, ya la jugué Ya me voy a jugar al Battlefront 2 Al, perdón, al Battlefront 2 De hecho, lo tengo en el canal secundario Toda la historia completa, etc No me pasé los DLCs La verdad, no me los pasé Pero, pero pues sí Pero me molan solo los tipos de juegos de historia, ¿eh? No me gusta así tan No me llegué ni coña Ah, wow, al menos mal, tú Joder Digo, no llegué ni coña Una cuerdita ¿Qué se hace allí? Ah, no, se hacía esto Vale Ah, puedo ver el impulso Menos mal Yuhuu Vale Eso ya es otra cosa No, de momento hay que ir para adelante De momento no hay, no hay pérdida De momento, ¿eh? Mira allí Espérate Lo destruyeron a propósito Aún siento el odio de aquel acto Otra vez el imbécil ese, tío Hay otra bola ahí arriba Gente, es cosa mía Pero ya que ya no llegué ni coña Me había puesto ya todas las bolas en su orden Actuando en esa Tenemos que seguir por aquí, gente Pregunta seria Aquellos 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 Ah, aquellos Principal Ah, pues tenemos que volver a principal de nuevo Pero tenemos que hacer todo entero Creo que tienes que romper la bola del péndulo ¿Cómo lo rompo? ¿Qué hace? Ah, coño, se cae el imbécil ahí ¿Por qué? Pero tenemos que volver otra vez, ¿no? O sea, tenemos que ir de nuevo para base, vaya ¿Puedo subir? ¿Por ahí? No Me tiene que dar toda la vuelta entera Pero me fero Tengo que llegar hasta aquí Tengo que llegar justamente hasta donde estoy marcando Que eso es principal Pero ¿Cómo llego hasta ahí? Tengo que dar toda la vuelta entera No creo, no El péndulo es de la derecha Este No, eh No sé Hay una parte en la que te balanceas junto a la pared para romper la otra No, aparte la que te balanceas Para romper la otra No me he entendido Vale, un péndulo Péndulo, yo llamo péndulo ¿Qué es lo que llamo yo péndulo, tío? Sigue adelante O sea, me tiro, ¿no? Vale, donde la bola Vale, vale Vale Vale, me cargo al imbécil este en un segundo Vale, pensaba que me teleportaba Pero no Vale Eso de me lo cargo en un segundo Es un poco relativo Así se supone que lo va a esquivar, ¿eh? Bueno, amigo Dale fuerte No va a ser que se me quede ahí, ¿vale? Hola, hola Vale, a ver Hay una parte que te balanceas con un péndulo Usa el empujón para romperlo Llevarte la bola de dentro Pero ese péndulo, ¿dónde está? O sea, yo quiero llegar ahí arriba Donde descansas a la izquierda Ay, allí Qué guapa la cámara No me había visto Vale Es que tienes una cosa en cuenta Cuando yo leo el chat Yo ya he cambiado el Yo ya no estoy ahí, vaya Voy a hacer esto para curarme Pero más que nada porque me he reventado Sé que va a aparecer de nuevo Pero me da igual, ¿vale? O sea, que sé que ha aparecido de nuevo No pasa nada ¿A este te refieres? ¿Os referís a ese? Es que ahora mismo no recuerdo que ve que hacéis Vale ¿Qué hago? ¿Sin más lo rompo o qué hago? Ah, ya sé lo que hay que hacer Vale Ya he entendido He entendido el chisme Vale Me ha costado un poco, ¿eh? No me voy a engañaros Me ha costado Vale Ahora hay que hacer un Trikitrucus Vale Ya sé cómo hay que hacerlo Creo, ¿eh? Que no estoy seguro Pero diría que sí Vale, yo creo que voy a volver En vez de este Creo que sí, ¿eh? Vale No, pues eso de pegarle y tal No se me da muy bien Joder Vale, supone que le he esquivado Pero No esquivo, tío Que nunca esquivo Estoy relajado con ¿Dónde le ponía a enviar la bola, tú? ¿Dónde le ponía a enviar la bola? Madre mía Va para allá atrás La bola, tío Vale, supone que está ahí Espera, espera, espera Vale, si ya estáis allí Vale ¿Cómo he llegado allí? Escalando Bueno, puedo hacer la cosita Ah, no, no Vale, sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Sé lo que tengo que hacer No preocuparse Ya está, ya lo tengo hecho Hola, buena tarde A ver, cuando venga para acá Le enchufo Y gracias, Rubio Gracias, compañero No, o sea Que no me cuadraba Lo que tenía que hacer Vea, aquí, claro Que digo Digo, tengo que llegar a la principal Digo, no creo que te haya dado Toda la vuelta entera, ¿sabes? Parecería absurdísimo, tío Pero no se vaya ahí Vale, y ahora Se ha abierto esto Todo lo de antes Bajamos, ¿no? ¿Se ha cerrado? Sí ¿Y ahora subimos? Ah, ya lo tenemos que ir Claro, es que como habéis dicho Que este mapa es enorme Esperaba mucho más Pero, joder No están grandes No son grandes los mapas Tenemos que ir Tenemos que ir, Akashic Ponga música accesora Claro, claro Claro, como habéis dicho Dice Pues abajo es más grande todavía Digo No sé No me parecen grandes los mapas Pensé que teníamos que hacer más cosillas por ahí Ah, es que más tarde volverás Vale, vale, vale No me hagas spoiler No me hagas spoiler Justificado porque lo he pedido yo Pero No, no sé que me exponga, ¿verdad? No Hola, buena tarde Otra de vosotros Os echaba de menos Eh, he visto unos pájaros ahí Rarísimos, tío Os echaba de menos Perro Coño, tío Se le está volando Ojo Vamos a volar Vale, tenemos que golpear Y entregar la nave, ¿no? Usa la lomensa en la mantis Y tenemos que golpear la nave Madre mía Me tiran cohetes Lo destruyo, todo Me cago un día Con el cohete lo esquivo Lo vas a esquivar a su abuela De penícula, eh Grabadlo Puedo un tupide Por ahí no podía subir, ¿verdad? Ah, vale, ahora sí Toma Súbete esa Esquívate, imbécil Necesito un estimulante Corre, que te enchufa Parkour Me hice una cosita Aunque no vale para nada Pero bueno Esquívale Voy a guardar Sé que van a respawner Pero me da igual, ¿vale? Los que te los puedes Ah, los puedo ralentizar No, no lo sabía Gracias Muchas gracias, tío Ese es un detalle Bastante curioso No lo sabía Es un Jedi novato Vale, pues se cambian Bastante las cosas Oh, buenas tardes Otra vez esto Ah, es un sentir Siente, siente Ahí va ¿Qué es esto? Seguir excavando Quiero artefactos raros No baratijas inservibles ¿Qué es esto? Ir a tope, gir a tope, gir a tope A ver aquí en esto, ¿no? Si, pollo, ¿no? ¡Bum, guapo! Qué guapo, ¿eh? Madre mía Sí, soy yo Tenemos un poder de habilidad Para subir, ¿vale? Arbol de habilidad Un poder de la fuerza La defensa de Carl Mejora que ¿Para qué verdad Me da la sentencia En el lugar Ciudad Que Carl recupera vida adicional Al usar vial de estimulante Este me gusta Este me gusta Ahora vamos ahí Un poquito con todo, ¿eh, gente? Vale Está muy bien así ¿Eso qué era? Ah, las cabras, tío Digo, qué raro Vale, pues izquierda Estaba pisteando un poquito Uy Se me ha quedado el sonido Hola Hola, hola ¿Me escucháis? ¡Opale! Patadón, yo voy a meter al imbécil, tú Puedo bloquear todo Exceptuando el rojo Pues buenas tardes, amigo Te has quedado con toda la gana, ¿eh? Me lo contaron otro día Chiste Me quedé así Vale un montón de experiencia, ¿eh? Para lo sencillo que ha sido Le he cortado el tobrajo, tío Échate para allá Déjame Mira Estamos Bueno, gente Yo tengo que ir a iniciar ¿Vale? Porque Se me ha petado el sonido Estamos hablando aquí Del tema de De empalme Dice Okami que va a ir de Casi me mato, espérate Que va a ir de empalme Al trabajo y tal y cual Una de las veces Una de las últimas Que os pito de empalme Fue una vez Que me tocaba abrir Un domingo a las 8 de la mañana ¿Vale? Allí en el faro En el deje donde yo trabajaba Salí No me recogí obviamente Llegué con mi compañero de trabajo Que era encargado ¿Vale? O sea, yo era el que Hacía funciones de encargado Y era el que estaba encargado ¿Vale? Me dormía de pie Tú, qué locura Lo pasé horrible, ¿eh? Esto digo Lo pasé Súper mal Tú, pero muy mal No vuelvo No volví, la verdad Ahí te empalme a más sitio Vale, eso puede ir por allí Pero ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Vale, y se localiza A Tarful en Khašik En Khašik Vale, podemos bajar Y descubriremos terreno Vamos a bajar así Y nos descubre el terreno Este de mierda Perdón, ¿qué es este? Vale, es por el verde Aquí no va a ir a ningún lado, ¿verdad? Vamos igualmente por aquí No le doy No le doy Nada, quiero hacerle El ataque de mierda este Y no se deja Aquí no hay nada, ¿no? Simplemente es una bajada O no sé qué coño es esto No va a ir a ningún sitio Pues estupendo Estupendo el sitio, la verdad Dice, le lloraré Gente, ¿sabéis que en mí Dice, le lloraré Un café Y no voy por suena a mi jefe ¿Sabéis que era mi truco Para cuando iba al trabajo Súper, súper, súper cansado O en plan O muy dormido Coméis jalapeños Por la mañana, ¿eh? Jalapeños a las 8 de la mañana, tú Me despertaba Que te cagas Sí, le voy a ti Ahí está ¡No! Mira qué difícil caerse por ahí, ¿eh? ¡Corre! Eh, manolete Pies de plata ¿Qué ha pasado? Bueno, espérate Bueno, estoy herido Me has pegado una paliza Que te cagas Joder, madre Me va a dar paliza india Me han pegado ¡Uf! Me ha espalizado también ¿Dónde aparezco? En la rueda, ¿no? Tendré que matar al Matusalen este de nuevo Intuyo Es que ha sido bajar Y me ha pegado por dos lados Sí, efectivamente Me tengo que cargar a este, ¿verdad? Bueno, eso de esquivar Se me ha dado un poquito mal, ¿eh? Se puede esquivar todo, gente Vale, doctor Vale Se puede esquivar todo, todo Es que ha sido un poco XD, la verdad Ah, ya está bajado esto Vale Aquí vale Menos más Me cago un día Me voy a pegar a imbécil De la rata esta No es que hubo nada, ¿eh? Te digo ¡Yepa! No llego No llego No he llegado ¿Aprende está aquí encima? Vale No me lo voy a creer No me lo voy a creer Me voy a creer Aguántale Cállate Que coste que se intenta moverme hace un rato, ¿eh? Ahora tienes que enfrentarte a mí, Kedai Cállate, abogando Poltereta Ahora cállate un poco ahí de previsto Buenas tardes, bienvenido Epa, ¿aquí se podía hacer algo? No, no te he visto Vaya Vaya por Dios Una trampa Vaya por Dios ¿Qué pasa, Stark? ¿Cómo estamos? Dice Me como un jalapeño Nada más levantar Y me vomito Hasta mi primer biberón ¿Qué va? No, no sé Es que a mí me mola mucho el El Eso El jalapeño Me gusta muy si pícate No toca hacer nada, ¿verdad? No estamos subiendo sin más Pero Vamos, creo que no toca hacer nada, ¿verdad? Esperar A que venga mi muerte incierta Ahí está Entonces ahora voy a coger esto ¿Vale? Y después cuando lo coja Ya pongo lo otro Que así guardo ¿Qué pasa? Me asusta, coño Ahí viene caja Y no la he cogido Pues ya no puedo cogerla No, coño, he vuelto Vale, hemos conseguido un punto de habilidad, gente Vale Descansamos Puntabilidad Ah, no tengo punto ¿Cómo que no? No me ha dado puntabilidad Pensaba que sí ¿Puedo volver? Pero es el ascensor El ascensor está en huevo y medio, ¿eh? No me deja Ah, tengo que ir por aquí Ah, vale, vale Puedo volver más tarde Vale, vale Hay que reparar el brazo Para conectar Bla, bla, bla ¿Y ahora qué coño hago entonces? Nada, tengo que volver A ver por dónde hemos venido, ¿no? Sí Vale Vayamos por aquí ¡Para cool! Coño ¡Ahora que son venidos más cobardes! Madre mía, imbécil cohete A ver si me tiro el cohete Espérate, voy a probarlo, ¿vale? ¡Uva! Compito, vale Esto ya es otra cosa, ¿eh? Vale, ¿dónde coño voy ahora? Tenemos que ir justamente por aquí Vale Esto ya es otra cosa, ¿eh? Vale, ahora podéis pillar la caja A ver dónde está la caja Toco, toco, toco Dice, hay que jugar Necesito la segunda parte La verdad es que de momento Está bastante guapo Vale, ¿dónde está la caja? ¿Dónde está la señora caja? Entiendo que es por aquí atrás, ¿no? Justamente por aquí Por donde venimos Entiendo que ahí arriba, ¿no? ¿Dice qué película te viste? Ya, me he visto Primera, segunda, tercera y cuarta Episodios, ¿vale? Primer episodio, segundo, tercer y cuarto Luego, bueno, esta noche Me pondré con el quinto, tercer ¿Es por aquí? Vamos a volver para la cajita Abajo Punto de habilidad No me lo voy a creer Soy retrasado, tío Me mato, espérate ¡Pum, papadadón! Esto es para ascensor, ¿vale? ¿Y la caja? Está a la derecha Ah, pero no puedo cogerla No necesito la vaina esa No puedo Espero que llegue No puedo cogerla Necesito un brazo Gracias igualmente, ¿eh? Gracias igualmente Ah, menos ni la había visto Vale, hay que ir Prir arriba, ¿verdad? Así, por aquí Por estas piedras Vale No pasa nada Un poquito de experiencia Hace mojana, hombre Otra vez tú ¡Cabro del demonio! Pobre cabrita, ¿eh? Que está aquí tranquilamente En su casa, tío Vengo yo a partirle los cuernos Y matarla ¿Aquí vuelo? Sí Uf, he saltado de milagro De hecho, ni he saltado No sé cómo ha llegado ¿Qué hay aquí? ¡Opa! Espérate, primero Lo pongo el otro imbécil Bueno, espérate, espérate A ver si me vas a esquivar, ¿eh? También, tío Llevo un medio ahora intentando esquivar, ¿eh? Os mataremos a todos Bloqueando ataque Intenta parar esto Me cago, te voy a un pezo, te voy a un pezo, tú Vamos a eliminar a todos los traidores Me cago un tupo, tío Te digo, me he liado mucho con los controles, tío Vale, igualmente estoy aquí ya, ¿no? ¿Esto significa que estoy desde el principio de todo? Joder, hermano Madre mía A ver, estoy aquí al lado, pero pereza, ¿no, tío? ¡Qué perezota, güey! Vamos a ir directamente para allá ¡Qué pereza, tío! Sí, ya sé que hay cajas que se pueden coleccionar y tal O sea, que se pueden ir cogiendo De hecho, aquello creo que es una caja que puedo coger Igualmente, como vamos a volver aquí Porque, por cojones, por el tema del brazo Pues esperamos tranquilamente Vale, señora cabra, parecita Que antes le pego un paizote Estoy picando en los controles, tío Y quitarme el botón derecho para esquivar Uy, para que me voy, espérate Vale, es aquí delante, ¿verdad? Sí Vale Ese no puede esquivarse, coño No, no, no Quiero esquivar antes, gilipollas Quería Es que en los países me pegan, ¿eh? No doy ni un par Es que no doy ni uno, ¿eh? No doy ni uno, tío Es una locura Me dice, sí que puedo Un soldado de la purga Su único fin es cazar Jedi ¿Vienen los inquisidores? Quizá, pero Brac está lejos Pensarán que con los soldados de la purga es suficiente O puede que te dicen adrede Mantente alerta ¿Esto qué es? ¿Es una espada o un internaz? Ah, no, sí, una herramienta Ah, puedo devolver los cohetes sin realtizar Perfecto Pues perfecto eso de ahí Personización Todo de siempre Vamos a coger el DVD Es que me gusta el rojo, tío El rojo es mi color, tío El rojo muerte No hay nada, vale ¡Oh! Dos de los cavernos Vamos a colernos primero Ah, de hecho es el del Esto es antes, ¿no? ¿Aquí no hemos estado? Sí, ¿no? Ah, mira, si tenemos ya casi otro, tú Arrebatabilidad, venga Sí, pillaré todos los que pueda Pillaré todos los coleccionables Y todos los que pueda, vaya A tope ¡Pum! Vale, ese sí, eso soy yo mucho de ir corriendo y pegando Pegando, ostias Me gusta, ese me gusta Me gusta Puedes canear al soldado, cierto Así lo canejo Si me deja pasar Ostias, bueno, nada Te digo, no tiene ni una, eh No nos derrotarás Me ha pillado No esquivo nada No esquivo nada, te digo A ver Se pueden esquivar Porque no No esquivo ni una, tío Ah, no tengo fuerza, vale Es que no esquivo nada, tío Exterminado O sea, no se puede esquivar eso Intentaba hacer el parry A los golpes del amongolado este Pero me dejaba Vale, vamos a volver para atrás Que están aquí Vale, sí que se puede hacer el parry Eso es inútil, tío Voy a abrir el primero por el blanco Vale Ya aparece Baja el primero por el blanco Si me deja el otro Porque va de lado No, se ha perdido, tío Soy inútil, tío Tío, soy realmente Yo creo que No sé, no tengo bien puesto la mierda esta Porque es totalmente inútil Como tengo puesto los controles Pero soy últimamente useless Vamos a caer el primero perro Está esquivando Vámonos, coño, ahora sí Cago en ti, ahora sí Me cago en tu padre Ahora sí que sí Vámonos Tío, es que yo creo que es porque tengo todos los botones En el ratón, tío Y no me coordino No tiene sentido No tiene sentido Vámonos Cago en tu padre Vámonos 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 Eh, otra vez una habilidad Yo no tengo nada Pero Bueno, igual antes nos ha guardado A ver Ah, sí que sí Mira, buh, pues Era este, era este Este, este Pues hemos conseguido un punto de habilidad ahí por toda la cara, ¿sabes? Solamente con esos imbéciles Puedo literalmente Eh, parar todo Porque, no sé Hay veces que no, no lo entiendo Vale, tenemos que ir Hacia ¿Dónde está el punto, tío? Vale, está para allá Se supone que es Se supone que tengo que irme, ¿no? Sí, se supone que sí Madre mía, ahí se ha ruido, tío Se supone que tengo que volver, ¿no? Eso creo Sí, a ver Los ataques rojos no Me refiero a los demás Los demás sí que se pueden parar, ¿no? Vale, vale Es que no sé Estoy como un poco frustrado Porque estoy intentando bloquear muchos ataques Pero me los como todos, tío Digo, o porque hago mal el parry Que seguramente O porque no hay ataques que no se puede esquivar Por ejemplo, el troll este Me ha pegado los porrazos No esquiva ninguno O sea, no he bloqueado ninguno No sé Si digo verdad Esta pausa deberían quitarla, ¿eh? Esto de aquí así No sé Un poco azurdo Un poco azurdito, la verdad Porque hay tiempo aquí Que no hacen nada, como tal Pero bueno, entiendo que así Para que no haya ningún tipo de tiempo De carga ni nada Aunque realmente la carga Es esta de aquí Porque ahora seguramente Cuando salgamos Nos peguen un lagazo O lo que sea Ah, bueno Localiza a Tartful Hostia, sí que es grande, mi verdad Está por allí Como cuando llego allá Por esa puerta, entiendo, ¿no? Es por ahí Vale Guardo O tal, esta van a aparecer igualmente Mierda No le he dado Descansa, venga Descansa Descansamos Descansamos Vale, sí Tenemos que ir por aquí Toco, 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 toco Corre, imbécil Pumba Espara, espara, espara Aquí tengo poco, tío Eso no se rompe, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es esto, coño? Estaba buscando, digo ¿Cómo llegasteis? Vale, aquí ya hemos estado nosotros Tenemos que ir ahora Por la derecha Pero no vamos a poder ir por ahí, ¿verdad? No, porque todos esos hieros En serio, tengo que llegar hasta allí No creo que sea así, ¿eh? O sea, no creo que tenga que llegar Andando otra vez hasta allí O sea, inviable No hay No hay